¿El qué? ¿Eso qué es? Un banco concedió a una empresa... Ah, me vas a decir el ejercicio, ¿no? Sí, te quería que te dijeras. Todo eso tengo que hacer. ¡Ah, todo! ¿Esto también? Y lo de atrás también. Pero esto se va a hacerlo tú. Yo no. Hasta aquí sí. No. No me vas, venga. Juro. Eso nosotros no lo hemos ni tocado. Juro, la derivada y el tirado de Intetana. Y el dominio menos. No, yo te estoy diciendo... Cuando yo te estoy diciendo que yo no he dado nada ahí... Pero esto es todo el tema, tía. Vamos a empezar por una cosa y vamos a ver esa cosa porque no... Vamos a hacer todo. Para el viernes dice Groyo, me digo sí. Un banco concedió a una empresa un préstamo de interés compuesto. El 6% durante 5 años. Vale. La fórmula del interés compuesto es la siguiente. Capital final igual a capital inicial... Por 1 más el porcentaje de interés partido 100 elevado al número de años. Y ahora yo pongo aquí número, digo porcentaje. Número de año. Capital inicial... ¿Es uno o qué es? Un 1. ¿Es uno o qué es? ¿Es uno o no? Sí. Vale. Esto quiere decir lo siguiente. Un ejemplo. Meto 2.000 euros en el banco. Y me dan... Un 5% anual. Un ponente. Por el primer año yo tendría el capital inicial... ¿Qué hago con esto? Por si quieres vivir alguna experiencia nueva. Proba las drogas y eso. Y yo te hago lo mismo que te hacen las drogas, pero te lo hago más rápido y sufre menos. ¿Vale? Mira, tiene por los dos lados. ¿Qué? Es una herramienta educativa. ¿Eso elevado a N es no solo? ¿Eh? ¿Elevado a N? Sí. Es verdad, huele fatal. ¿A qué huele? A... A playa. No. Huele a goma. Huele a churro. Huele a churro. Huele a churro. Huele a churro. El capital igual al capital inicial... Por... Esto sería el final del primer año. 1 más 5 partido 100. ¿Te suena esto? Tía. Está clarísimo. ¿O no? ¿No está claro? El 5% de 2.000, ¿cuánto es? Solo que en vez de sumarlo... 2.100. Entonces te renta 100 euros. En vez de hacer 5% de 2.000 que es 100 y luego sumarlo, se hace con esto. El primer año. El segundo año. Pues sería 2.000 por lo mismo elevado a 2. Porque ya es el segundo año. Y así hasta el infinito. 2.000 por 1,05 al cuadrado. Entonces aquí lo que me están pidiendo es 2.205 euros. Es que calcule... Claro, me dan el interés acumulado. Me dan el interés acumulado. Entonces, el capital inicial más el interés acumulado... Esa es otra forma. Es igual, capital inicial por 1 más 6 partido 100 elevado a 5. ¿Qué? ¿El interés es el dinero que me renta? ¿Pero de dónde ha salido eso? ¡Ay, qué fácil! Esa es la fórmula. ¿Te preguntás a otras fórmulas? Es la misma. Esto es el capital final. Que es el capital inicial... ...más el interés. Venga, te voy a dar otra fórmula. Vale, lo agradezco. El interés... ...el capital inicial por el porcentaje partido 100 elevado al número de años. Ya está. Con este lo puedo hacer. ¿Soy malo o soy bueno? Ven, vamos a ser bueno. Ahí está. ¿Eh, mame? Tú eres mala, ahora eres buena. Tú decides. ¿No se llama libre albedrío? No. No, 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 no. No tienes esa opción. No, no depende. No tienes esa opción. Tú, no. Supermall no la tiene. Ni tú tampoco. ¿Y de dónde sale ese 33? ¿Ese de mi ejercicio? ¿Ese 33? Sí. Es que como arriba me está poniendo. Dos mil no sé cuántos. Y ahora treinta y no sé cuántos no sé qué. Ejemplo. Y ahora es el ejercicio. Este ejercicio que te dan el interés igual al capital inicial, que no lo sé. Por 6 partido 100. ¿Qué es el porcentaje que te dan? Venga, ahora cojo la calculadora. Yo lo que haría sería hoy hacer ejercicio de esto. Yo. Porque te voy a meter muchas cosas y no... Vale, no me parece bien. Y no... Pero si es que no sabía hacer ninguno. Me da igual a empezar por uno que por otro. ¡Uf! Qué número más raro. Espérate. 7 comas. Tú sabrás que escribí esto en la calculadora, ¿no? No, el número de notación científica. Eh... Creo que me lo explico... No, no diga el nombre del profesor que me pongo celoso, ¿eh? No, no me acuerdo. Si me lo explico no me acuerdo. Y mamen quieta. Y yo estoy flipo, de verdad. No, aquí hay que ir. Ah, menos mal. Cuidado cuando salga, que puedo estar por ahí. Yo tú tendría miedo. Voy a aprender a patinar yo, hombre. Sí, yo soy de patinar y que soy de un hombre. Perdón. Esto es imposible. No, no es. No, digo esto. ¿Dónde vas? A ver. Claro, es que... No se puede hacer así. No vale esta fórmula. Vale la de arriba. Entonces, ¿qué? La tacha. Pues el vino me gusta este tachón. A nadie le gusta. No, es que ahora lo tengo que pasar todo al día. Va a salir bien. Va a salir bien. Lo hace otra vez, una vez bien y ya está. Sí, claro. No se puede hacer así. Yo eso no puedo verlo. Y eso que yo puedo borrar, ¿eh? Potasho. Me da estrés ver eso. Uh. Si me han pedido mis apuntas de la secundaria. Fotocopía. Bueno, pues esto es un poco tricky. A ver. Tricky, tricky. Me olvido de esto. Sí, olvídalo. Porque hay veces cosas que no se pueden simplificar. La de arriba. 1,06 elevado a 5. Gorrito 5. ¡Mamá! Que te tengo, vigilado. Qué pesadilla. ¿Qué pasa? Eso es la cuenta esta. La de arriba. Esta. Pero, ¿de dónde sale esto? Pues si no es lo de la fórmula. La de la fórmula es... El capital final es el capital inicial más los intereses. Es algo que tienes que saber. No. La misma fórmula... Tía. Pero ya lo he puesto en la pizarra. Bueno. Yo no lo he notado. Me encantan las... Mira. Paula está bien. Me encanta la... Mira, mira, mira. ¿Qué te puede venir y ponerte así? No, sí. ¿Te falta rascarte nada más? No. Eso no. Ay. Qué increíble. Ya está. No es mi hora. Y eso de C por... Ah, vale. Eso ya ha sido la fórmula. Lo he hecho. Y ahora a ver si ve... Pero... ¿Qué? 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 Yo lloro. Ya, ya. Bueno, pero eso es normal. No. ¿Qué pasa es normal? Cuento con ellos. Como la que está llorando todos los días. Sí, sí. Porque yo también hago cosas que no entiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese ahí por uno coma? Eso es esta cuenta. ¿Qué cuenta? Esta de aquí arriba. Ah, vale. Que estás ahí arriba. Vale. Y da esto. ¿Qué quieres que hagas? Y da eso ya. Curadora, eh. Lo voy a redondear. Para que no te... Está bien. ¿Cuánto tiempo lleva? Mira. Te duele más. Sin escucharme que escuchándome. Ah. ¿Por qué menos feo? Porque he pasado esto restante. ¿Te hablo? No. No, no. No me hablo. Vale. Y a lo mejor que no le duele. Paula, yo te digo que algún día lo entenderás. ¿Vale? Solo te puedo decir que algún día lo entenderás. ¿Qué es el 0,34? Mira, oye. Pues eso. 1,34. A mí es que me tiene que explicar todo lo que vas haciendo. CO menos 1,CO. ¿Vale? ¿Qué? Pues mirad. Aquí que pone. 1,34 CO menos CO. Ya, pero eso del 1 no había dado por hecho. Hombre, claro. Por eso yo sé en qué dudas. ¿Lo ves? Leo la mente. Ay. Dios que, de verdad, ¿eh? Yo voy a hacer un libro de postura, ¿eh? Mira, Juan. Tú te crees que tú puestas, ¿sí? Pues no, pero vamos a ir. Pero luego, vayáis a correr y os va a dar la espalda. Que en la escuza, vamos a correr y me dicen mis alumnos, ¿no? Es que me da la espalda. Y da 1,947,2. Y ahora yo me espero que tú... Te lo imprimos, me espero que tú lo... Lo mastiques y ahora te saco ejercicio.